murió peto estas ahi? con la mano oh no bien jóvenes hoy vamos a elaborar el experimento para el que nos estuvimos preparando este tiempo el experimento de los glitchs señor algo salió mal debemos salir de aquí corran todos de aquí leo que diablos es eso corre master eres tu no te preocupes leo intentare ayudarte leo sígueme ajajajajajajajajajajajajajaja no capte no capte sí debes